Ramón, felicitaciones. Un gran ejemplo y un orgullo para la familia. ¡Bravo! Hermano, estamos felices por esta tan importante distinción que estás recibiendo hoy día. Pienso que para ser un empresario exitoso no solo hace falta los resultados, sino transmitir como tú lo haces, sin ninguna concesión, los valores de honestidad, lealtad y transparente. Gracias por seguirnos marcando el camino. Te queremos mucho. Querido Ramón, todos estamos muy orgullosos de ti. En dos días vas a recibir el premio de IPAE como el mejor empresario del año 2017. No solo por tus cualidades profesionales, como uno de los principales gestores de los éxitos del Grupo Interbank, sino por tus cualidades humanas, honradez, transparencia, trabajo, perseverancia, gran generosidad, ocurrente, buen amigo de tus amigos. Mi mami y mi papi estarían muy orgullosos de ti. Gracias por brindar este honor a la familia y por ser un ejemplo, no solo para nosotros, sino para todos los peruanos. Un beso. Querido Ramón, qué alegría me da ver que recibes un merecido reconocimiento por tu valía profesional y personal. Tenemos mucha suerte de tenerte como hermano y eres un ejemplo para toda la familia. Te quiero mucho. Felicitaciones Ramón por este premio tan especial que nos llena de orgullo y espero deje un ejemplo para los barúas siguientes. Qué maravilla Ramón, que el reconocimiento a tu valía y a tus merecimientos sea no solo a nivel familia, sino a nivel nacional. Bien merecido. Es en momentos como estos que la distancia se nos hace más difícil, pero estamos felices y muy orgullosas de celebrar contigo, aunque sea a larga distancia por ahora. Pero ya llegamos para darte tu abrazo especial. Un beso. Felicitaciones Ciudad Ramón. Estamos muy contentos y muy orgullosos de este premio que te mereces tanto. ¡Felicitaciones! Hola, empresario del año. Felicitaciones. Bueno, además de empresario del año, eres el mejor padrino de la vida. Otra vez, felicitaciones. Tío Ramón, no sé cómo decirte lo contento que me siento que otras personas hayan podido ver lo que para tu familia ha sido aparente por años. Que se te reconozca no solo la inteligencia y tenacidad que derrochas aéreo en el trabajo, sino también el corazón que le pones a hacer crecer al Perú como país. Es un orgullo que me encantaría celebrar contigo en persona, pero que por ahora va a tener que quedar resumido en este corto video. Un abrazo, tío. Gracias por el ejemplo y que sigan los éxitos. Felicitaciones, tío, por el reconocimiento a tu éxito como empresario, pero sobre todo por tus cualidades humanas, que son la mayor fuente de orgullo y ejemplo para nosotros. Y aunque no hay un premio público para eso, qué mejor que el cariño y el agradecimiento sincero de todos los que te rodean. Te quiero mucho. Felicitaciones, tío Ramón. Te lo mereces. Estamos súper orgullosos de ti y eres un gran ejemplo para todos nosotros. Un besote. Hola, tío. Quería felicitarte por el premio que te están dando. Estoy muy orgullosa de ti. Siempre ha sido un excelente tío, una muy buena persona, siempre tratando de ayudar a los demás. Y además, como profesional, eres un excelente profesional. La verdad que estoy muy, muy orgullosa de ti y espero poder verte pronto para darte un abrazo personalmente. Un beso. Felicitaciones, tío. Estás muy orgullosa de este gran premio. Esto refleja el increíble trabajo que vienes haciendo por el Perú. ¡Te queremos muchos! Hola, tío. Un premio súper merecido. Por más que reciente reconozcan este año como un gran empresario, nosotros sabemos que lo viene siendo hace mucho tiempo. No solamente un gran empresario, sino una gran persona con un gigante corazón. Estamos todos muy orgullosos de ti y te mando un beso desde lejos. Felicitaciones por el premio tan prestigioso. Estamos tan felices por ti. ¡Bien merecido! Felicitaciones, tío. Estamos muy orgullosos de ti. Hi, tío Ramón. Mike and Mel here. Congratulations. We are so happy for you. We thought of a proverb for you. It's Proverbs 22.1, and it says, A good name is more desirable than great riches, and to be esteemed is better than silver or gold. There are many fine businessmen in the world, but not many who are incredibly admired and loved as you are. And so today, tío Ramón, we celebrate you, we love you, and we hope you handle your memory. Thank you for everything. Mwah. Bye. Congratulations, tío Ramón. We are so proud of you, and we are thankful that you are not only a wonderful businessman, and that you have had wonderful success, but we are thankful that you are such a kind and loving man of integrity and generosity, and we love you. Congratulations, Uncle Ramón. Tío Ramón. Congratulations, tío Ramón. We are so proud of you, and so thankful to have someone so kind and generous and full of wisdom in our family. We miss you, and we love you so much. There you go. Congratulations, tío Ramón. We're so proud of your accomplishments, and we love you. Congratulations on being the 2017 Businessman of the Year. Does this mean you're going to start running the country? No. Congratulations. We are so proud of you. My uncle, my godfather, the best leader to our family. Congratulations, tío Ramón. We're really proud of you. Congratulations, tío Ramón. I love you. Hola, abuelo. Queríamos felicitarte por este premio tan grande y lindo que te has ganado. Eres realmente un ejemplo a seguir. Estamos orgullosos de verte ir tan lejos, y todavía más orgullosos de ser tu nieto. Te lo mereces completamente. Eres una persona generosa y muy trabajadora. Hola, abuelo. Hola, abuelo. Te hacemos este video para felicitarte por haber ganado este premio tan bonito. Y que estamos muy orgullosos de ti y te queremos mucho. Qué suerte. Ya quiero que vengan y abrazarte y... Ay, ya quiero que vengan. Chau. Chau. Ramón, felicitaciones por este gran logro. No podríamos estar más orgullosos de tenerte como abuelo. Te queremos muchísimo. Abuelo, estamos muy orgullosos por ti. Felicidades. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Le puedes mandar un besito a tu abuelo? Un besito grande. ¡Qué rico! Abuelo, te quiero. Hola, abuelito. Yo soy Matías. Yo soy Ignacio. Hola, Gordi. Abuelito, te queremos mucho. Y de grande queremos ser como tú. Hombrecitos buenos y muy generosos. Te queremos, abuelo. Abuelo, felicitaciones. Gracias que tú eres mi abuelo. Te mando un besito. Y que tú estés muy feliz por siempre. Abuelo, que te pase bien. Que estés, cuando te ganes el premio, que estés muy feliz. Y que te quiero mucho. Has trabajado mucho para poder ganarte ese premio. Gracias. Gracias. Gracias.